De Rascaeta, centro de Rascaeta, va a buscar la Cáceres, la saca Cáceres, recupera a Gerson, le puede pegar de volea a Gerson, se acomodó, Gerson la abrió, le queda a William Arao, gol, gol del Flamengo, William Arao, se veía venir el empate, apareció Gerson, pareció darle de volea, enganchó con su zurda, le quedó al pie derecho, la metió al área para William Arao, que definió como Gabigol, la puso al primer palo y lo empató, a contra Cali, claro, sobre la hora, ese día Cali lo tumbaron, va a pegarle Gabigol, tiró, gol, Gabigol, Gabigol del Flamengo, le pegó Rascaeta al palo izquierdo de Ollo, que voló la otra punta, ahora Vélez y Flamengo están 2 a 2. Y está Tommy Rodríguez, por ejemplo, en el equipo, es un equipo donde tiene varios de... Equipo de la escudería. Claro, cuando le van a pegar al arco, gol, de Rascaeta, gol del Flamengo, de Rascaeta, parecía una jugada bastante tranquila, le pegó casi de 30 metros, de zurda, la clavó en el ángulo, del arquero Hoyos, y a los 35 minutos del segundo tiempo, el Flamengo mete por ahora la victoria que le da, más que un dolor de cabeza a Vélez. De Rascaeta la clavó en el ángulo, ahora Flamengo 3, Vélez 2.